vale, vamos a ver me han dado este juego para jugar no se como se jugaba vamos a ver el menú vale, pues jugaremos con ratón, supongo esto parece más un juego de móviles que otra cosa, vamos a probar que tal es ah, vale, vale, tengo que mantener pulsado ah, vale, que tengo que coger también las joyitas, me tengo que comer ¿qué cojones? no lo he visto ese, vamos a coger esto ¿serán puntos? vale, hay un socorrista ahí arriba ah, vale, vale, necesito comer para subir la energía entonces vamos a comer a la jopita ¿qué es esto de aquí? joder, cuidado, eh cuidado, cuidado, cuidado 32 monedas, eh ojo, cuidado ojo, cuidado, eh ojo, cuidado, que me han dado 32 monedas no vaya a ser que... vale, bueno, al menos hay distintos tipos... este me mola, eh este es bonito, eh este, este, este bueno, quitando el que es como Capitán América vale, a ver, vamos a jugar que sí, hombre es que no se me pega, tío y además ¿quién echa tanta mierda en el... en el mar, macho? lo siento gente, pero es que esto es ridículo este juego es... lo siento, pero es que lo es es que lo es quien hizo el juego lo hizo con todas las buenas intenciones del mundo de hecho pedí la clave pues... para echarme unas risas pero... es un poco ridículo vamos a jugar a ver cuántas pantallas hago voy a hacer unos minutitos porque... es que, tío, no sé cómo ganar dinero no sé si el dinero se gana así o cómo tú deja de comerte a los animales de las profundidades es que no sé, tío ¿esto para qué sirve? lo digo, en serio pues casi, casi es mejor jugar con el ratón, eh o por eso que vais a ver el ratón todo el ratón al frente ¿y por qué te dan un post justo? o sea, una de estas cosas justo al final ya, pero... y por cierto ¿por qué la moneda... ¿por qué esta moneda es más distinta a esta? pregunto yo mira piden... ¿cuál? piden 9000 para estos vale en algún momento me imagino ¿un oso polar? dios, tengo que ser un megalodón no, pues tío, porque... no lo entiendo, si no o sea, me acabo de comer un oso polar de un mordisco o sea, no entiendo no sé qué estoy jugando o sea, hoy estoy jugando a lo que es eh... lo siento porque realmente yo pedí porque las... ¡hostia! las imágenes del juego me parecían que... pues que me recordaban un Pac-Z Dragon con menos presupuesto, lógicamente pero, no sé me lo vendía de otra manera es que tío, no... no se consigue dinero voy por la pantalla número 5 me como una torteo con bocado también me como una torteo con bocado por supuesto pero, ¿para qué voy? ¿para qué quiero comerme siempre todo el rato lo mismo? o sea, entiendo que es para reunir energía pero... si es que al final llego llego sí o sí mire, igual ahora no llego igual ahora no llego me ha quitado energía no me ha quitado vida mire como yo lo... ¡eh, eh, eh! ¡ha desaparecido la tortuga! podría haber muerto, ¿eh? porque me quedaba poca energía ya es que no veis lo que digo o sea... y mirad aquí mil mil y luego, claro irá subiendo de... irá subiendo o sea, que esto es un juego de móviles ¿qué coño? ¿un boss? ¿what? ¿esto tienen bosses? ¿qué esto tiene bosses, tío? ¿y cómo... cómo ataco? ¿qué hago? ¿qué hago? ah, vale, vale que puedo girar vale pero... ¿cómo se ataca? ¿qué... tiene que haber simplemente es aguantar vale, vale, vale amigo o sea... el tiburón es capaz de lanzar ondas... ondas... ondas ultra... ultramarín pibas o sea, no soy un megalogor soy... un ser del aderno que todavía... ¡hey! es... es... literalmente es un pómago oirése literalmente es un pómago oirése pero... literalmente ¿tienes... ¿tienes seis barras? o... me da a mí la sensación de que tienes seis barras ¡hey! excelente sí, tengo que ser una especie de tiburón mutante no tiene sentido que me manden un... y tampoco he subido o sea, no he subido monedas o sea... ¿qué cojones? no... no he subido ni una moneda ¿en serio? o sea, ¿qué hago con mi vida? encima han cambiado otra vez la... los botones pingüino, ven aquí al menos hemos visto un boss bueno, a ver clave gratis tampoco voy a decir la... bueno, hay que decirlo ¿no? iba a decir tampoco me voy a quejar mucho pero sí que me voy a quejar o sea... ¿qué demonios? ¿qué demonios? o sea, realmente las imágenes vendían otra cosa a ver si algo muy simple pero pensaba que igual había que disparar ¿sabes? tirar para adelante pero es que esto me aparece me parece un poco un poco para móviles vergonzoso es que hay juegos hay juegos realmente juegos que son de móviles que no deberían venir a ni a... ahí va ni a... lo diré ni a PC ni a consola ni nada o sea, es que hay juegos hay juegos lo digo todos que el Sin Impact por ejemplo es un juego que es... está gratuito pero es un juego que está bastante bien pues para... para jugarlo en consola o en PC o donde sea pero es que esto... o sea, es... mira yo no estoy yendo para arriba está yendo el todo rato para arriba está haciendo lo que le dé la gana al tiburón al viento se ha tirado para arriba o sea, no sé literalmente es que no... es... o sea no voy a decir más porque lo quería probar pero... da un poquitín de vergüenza o sea que si fuese... si lo estuviese jugando en un móvil a ver si lo estuviese jugando en un móvil todavía y a ver cualquiera me diría pero yo tú no sabes programar no hombre pero lo estoy jugando o sea... y estoy probando un juego o un producto ¿no? pero si fuese para un móvil todavía no me quejaría pero es que no sé si es porque el concepto es tan tonto sin contar que mira no hay música aquí no hay música no en el menú no tiene música esto 10.000 machacantes es que no no tengo monedas no tengo monedas para nada ¿eh? no hay monedas que no sé si está la moneda que... porque aquí me sale otra moneda que aquí o sea no lo entiendo que sí esto es más... no sé me ha vendido de alguna manera este juego que yo os dije bueno lo pido pues porque bueno pues igualmente lo tengo en un juego que no sea gran cosa pero bueno sin más mis felices y felinas esto ha sido shark attack un poquito decepcionante pero he jugado cosas peores ojo he jugado cosas peores en mi vida nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima más chau